El día de hoy se llevó a cabo el Foro de Movilidad Ciudades Más Seguras, el cual consistió en señalar la problemática en el Estado referente a accidentes viales, infraestructura que priorice al peatón, pero principalmente señalar la aprobación de la Ley de Seguridad Vial y Movilidad aprobado por el Senado, ya que actualmente hay 22 congresos donde se han presentado iniciativas para la armonización de la ley federal con las leyes locales y realizar las reformas adecuadas. Esto con el objetivo de poner dentro de la Agenda la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, la cual garantiza el derecho constitucional a la movilidad. Este reglamento actualmente cuenta con un plazo para que el Estado tome dicha ley federal, el cual termina en noviembre. Al foro se dieron cita integrantes del Comité de Participación Ciudadana, comisionado del Instituto de Transparencia del Estado, rectoría de la Universidad Villa Asunción, especialistas en movilidad, asociaciones civiles, así como la participación ciudadana. Destacó la presencia de la senadora Patricia Mercado, el diputado federal Salomón Chertowitsky, el regidor Gustavo Granados, con presentaciones enfocadas en impulsar políticas públicas que beneficien la ciudadanía del Estado. Finalmente, se puntualizó la importancia de legislar a favor de la movilidad en el Estado, siendo consciente de la jerarquía de la pirámide de movilidad, para lograr atender este tema de gran urgencia en Aguascalientes. Además, destacaron temas que se encuentran en la agenda del Congreso del Estado, como consolidar la infraestructura sostenible, temas enfocados en perspectiva de género y la innovación del transporte público. Con imágenes de Alfonso Morales, para Ultranoticias, Fátima Vargas.